Se jugó una nueva jornada de la Liga de Básquetbol de la Ruta 19. El pasado domingo, en la localidad de Tránsito, se llevó adelante esta jornada donde participaron los locales, el Cultural de la Francia y el Esportivo 24 de Septiembre, de nuestra ciudad de Arroyito. Allí se jugaron los partidos correspondientes a esta nueva fecha de la Liga de Básquetbol de la Ruta 19, que va a continuar el 12 y el 26 de junio con su calendario. Vale decir que las categorías superiores de este certamen son las que jugaron en la localidad de Tránsito, ya que se dividen en categorías juveniles e infantiles cada vez que se desarrolla una fecha y se van alternando las series. La Liga de Básquetbol de la Ruta 19 llevó adelante una nueva jornada en la continuidad de su calendario que ya ha pasado por el Esportivo 24, también por la localidad del Tío y otras que hacen a esta competencia importante para darle rodaje y crecimiento a instituciones que por así no lo vienen haciendo en una competencia formal o en una competencia federada. Por supuesto que siempre buscando y apuntando al crecimiento de los basquetbolistas y de los clubes. ¡Gracias!